¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Eres un barón, solo es un barón Eres un barón, solo es un barón Eres un barón, solo es un barón No me importa que por lo que yo siento Es un barón, solo es un barón Ahora tú a ti que te digas con vos Arregaté tu más de la gran sociedad Eres un barón, solo es un barón No se puede continuar, chica Si no muestras un pecador No me importa que por lo que yo siento Eres un barón, solo es un barón 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!